Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay, un nuevo juego y en este caso de nuevo es un nuevo juego para dispositivos móviles, es un juego que yo estaba esperando, se llama Blitz Brigada Rival Tactics, es un juego muy 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 parecido al Clash Royale y solamente que está en perspectiva tipo isométrico y vamos a ver qué tal es, en teoría tiene cosas nuevas en comparación con Clash Royale, vamos a ver qué tal se nos da, el Blitz Brigada Rival Tactics es un juego que es súper bueno y el normal, digo, está bastante bien llevado, pero salió luego esta versión del Rival Tactics, vamos a leer, vayamos al campamento de entrenamiento, adelante, arrasa la base enemiga, bueno espero que os guste, este tipo de, este nuevo, nuevo juego que traigo en mi canal, es gratuito, debajo del vídeo tenéis el link de descarga como siempre, mira está chulo, vamos a dispararle aquí un misilazo toma desgraciado y este me imagino que son personajes del Blitz Brigada vamos a mandar este, no puedo bueno, el tanque, ah, un tanque ¿este por qué no puedo? ahora sí puedo vamos a mandarlo por aquí oh no eh, me sale de ahí vamos a lanzarle a este para que ayude ahí a la tanquetita esa perfecto, me la destruyeron, pero bueno vamos a mandar a este y la tanquetita otra vez, no no, este bien vamos bien bien si te gusta el Clash Royale, bueno este es una un nuevo juego uff, que bueno yo es que en realidad subí juegos del Clash Royale hace tiempo y he bajado mucho 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 la actividad, me he cansado mucho de no avanzar, en este juego va a pasar seguramente lo mismo pero pero es algo diferente, puedes jugar algo diferente vamos vamos vamos, perfecto vamos y este lanzamos más me imagino uuuh, que bueno vamos por aquí si si, 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 muy parecido a bien hemos ganado es una es una fase de entrenamiento y la hemos ganado quiero quitar la música porque me molesta como siempre recompensas abrir abrir ahora ah hay que esperar segundos ah claro bueno, son como las cajas de del Clash Royale bien 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 perfecto atrás atrás hay que darle aquí juego detalles y vemos que podemos mejorarlo vamos a luchar bueno vamos a luchar let's go ah mira tengo aquí un Jeep pero antes del Jeep vamos a mandar a estos soldaditos y al Jeep ahora sí vamos ah vamos y bombardeamos uuuh que pena ya lo había acabado ay mire que bien ha sido rápido que bien entonces se quita un nombre bueno vamos a poner nuestro nombre que os parece tcharam bueno como sabéis el juego es gratuito como les dijo ya y 5 segundos abrir vamos atrás y ahora sí música adiós jajaja perfecto vale podemos abrirla bien los soldados uy que es esto un francotirador que bueno que bueno pelotón de batalla estas son las cartas me imagino que con las que juegas iré investigando ah porque debe ser muy parecido al al clash royale debe ser muy 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 parecido cambiar las cartas y todo eso esta es la tercera batalla tercera y última del entrenamiento pues vamos a elegir este este y después le saco el allí atrás vamos vamos y aquí los destruyen a ver si hago esto el clash royale desde aquí se iba exacto bien es que el jeep es un fuerte ah bueno me ha gustado mucho 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 tengo dos mensajes recompensa de prediscripción vale 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 recompensas abrir abrir vamos a traer la tienda pues me imagino que tendrá las moneditas también ataque aéreo ah ok para subir estos personajes, me gustaría subir este, que se ve chulo. Ah, tengo unas gemitas, pero bueno, para subir un poco. ¿Pretón de batalla? Pues este, pero quiero subir. O sea, estas son mis cartas, este es el pelotón 2 y este es el pelotón 3. Vale, pelotón 3, por ejemplo, si quiero sustituir esto, lo reemplazo con cuál? Con uno de la derecha, que no tengo ninguno. Vale, vale, vale. Entendido. Perfecto. Bueno, pues está, mira, está gracioso. Vamos a luchar. Bien, vamos a luchar con otra persona. Se llama Buggyman y también está comenzando, así que... Quiero lanzar este, bueno, vamos a lanzarlo. Y este, y lo vamos a cubrir con este. Vamos. Si ese jeep es una pasada. ¿Qué ves? El jeep es una pasada. Pero es rápido, no es como el gigante de Clash Royale que es lento, mira ya. Bombado. Se ve que lo está aprendiendo también. Bueno, hemos ganado las primeras batallas contra otra persona. ¿Qué te parece? Pues yo como lo dije... Uh, compensa. Abrimos este. Bien, bien. Vamos al otro. Dos horas. Dos horas. Uh, dos horas. Esto se tarda. Yo como lo dije, voy a ir jugándolo para ver qué tal se me da. Y voy a tratar de subir más vídeos. Si lo estás jugando, pues me escribes aquí abajo que lo estás jugando. O si lo quieres jugar. Buggyman. Otra vez el mismo. Uh, este ya aprendió el truco. Mejor. Hacemos otra cosa. Bueno, igual. Lo vamos a tirar por aquí. Vale, rápido. Vamos. Bien. Tiene el samurai que va por la derecha solito. Enfrentándose. Eh, me sacó también un skip. Claro, tío aprendió. A ver si llega. Uh, lo tiré. Tiene tarde. Pero... Espera, espera, espera. Que me lo va a destruir. Bueno, ese no hace nada. ¿Y ese avión? Uh, me lo destruyó. ¿Dónde vas? Loco. Toma. Déjame el... Déjame mi... Mi tractor. Bien, se lo volé. Y... Hemos ganado, señores. A ver. Sí. Sí, 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 sí. Ah, pero peleó. Peleó bien él. Mira, está gracioso. Tiene yo un... Cofre grande. A ver. Cofre grande, sí. Ocho horas. A ver, una cosa. Ay. ¿Qué dice esto? Aquí a la izquierda. Lo desafío diario de estrellas. Ok. Bueno, mira, está gracioso. Voy a volverlo a decir. Está muy gracioso. Vamos a hacer una última pelea de este gameplay. Espero que te guste, como lo dije antes. Dale like si te ha gustado. Coméntalo si lo estás jugando, si lo vas a jugar. Es gratis. Ya lo sabéis. Debajo del vídeo tenéis el link de descarga. Y por supuesto compártelo para que otras personas puedan disfrutarlo. Como lo estás disfrutando tú. Y vean. No estoy ensasando... No estoy votando votos a favor de este y en contra del Clash Royale. Pero es verdad que el Clash Royale ha bajado mucho la actividad. Pero... Bueno. No me disgusta. Este seguramente pasará lo mismo. Quizá o no. No sé. Pero de momento lo voy a disfrutar. Chico. Chico 1. Se llama este. Y va con todo el tío. No me quiere dejar. Uh. 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 Me quiere destruir. El tío. Me quiere destruir. ¿Cómo es posible? Hey. Y. 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 Pero no se deja Vamos a ver si puedo contra este Uy La cosa pinta mal Uy, uy, uy Sí, sí, dije que pintaba mal Mira, mira, mira Está destruyendo a mi reina Por decirlo sigo, la torre Uff Este no es un nivel superior al mío Aunque no deja que yo me acerque Este lo perdí Señores Todavía no Este lo perdí Bien A ver Bien 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 Este me derribó la torre Y el tiempo 34 segundos Eso no me da tiempo Perdí Bueno, en algún momento tenía que perder ¿Verdad? Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Que lo tenemos Vamos, vamos, vamos Uy, dos jips Esto ya lo tumbamos Creo que lo podemos tumbar No No O sea, que el otro había sido muy fácil Venga, no Perdimos Perdimos por su voz divertida Bueno, señores En algún momento tenía que pasar En algún momento tenía que perder Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y nos vemos en un próximo gameplay Chao, gente Te Tu No 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 Gracias por ver el video.